Mi despertar, mi atardecer, todo se lo debo a él. En mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a él, todo se lo debo a él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a él. Si en mi aliento Dios no fuera el centro, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo, todo, todo se lo debo a él. 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 Es que todo, todo. Todo se lo debo a él. 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 ¡Ale!